hoy por lo menos tuvimos la oportunidad de estar en rueda de prensa con Warmer Pacheco Warmer que es reborero pero tiene acento de cachaco Warmer tiene acento de cachaco la verdad es que no lo he escuchado hablar mucho Warmer tiene acento de cachaco ¿Cuántos años Rocha ya? No, no sé 7 años Le pregunté esta oportunidad que tienen de celebrar el próximo domingo los 98 años y él como reborero cómo se siente en estar en el equipo de su tierra y la posibilidad de quitarle el invicto a Once Calda porque Once Calda es uno de los invictos al lado de de América Ya no pasto Contra el fútbol exquisito de Nacional No, Unión Perdió ya invicto con Millonario Millonario Rocha Hoy alguien me dijo y que tengo la camisa de Millonario hoy No me había dado cuenta pero No es que esto es una camisa de la selección Japón por Dios Millonario Mateo Y para limpiarme los pies Dice Japón ahí mismo Japón Mateo por favor Vamos a escuchar a Warmer con letra japonesa referente a este tema del próximo partido y lo que puede vivir la gente el domingo en el Metropolitano Hola, la verdad muy feliz de estar acá lo notifiqué desde el primer día que llegué desde desde niños también saben que siempre he sido hincha del Junior respetando en los clubes que estuve porque trabajo es trabajo pero siempre un amor grande hacia Junior pues por todo lo que representa en la costa creo que cuando me enteré que venía una de mis mejores noticias en el fútbol este lo del invito de Once Caldas sabemos lo duro que es el rival pero bueno también tenemos que tener en cuenta que son los 98 años de Junior y tenemos que hacer respetar la casa como lo hemos venido haciendo Oye, habla bien Sí, habla bien No habla como cachaco tampoco Tiene un airecito Tiene un acento Bueno, comenzó sí pero después Oye, pero Rocha pero el tema es que Valmer sabe que ha aumentado su rendimiento Sí ¿Y a qué se debe eso? ¿A qué debe que él haya cambiado el rendimiento porque él comenzó muy mal y esto lo respondió en la rueda de prensa también? ¿A qué se debe su cambio? Sí me hice fuerte mentalmente me hice la verdad como te digo quizás venía de un club que no tenía tanta presión como la equidad y pues llegar aquí al ver que no cogía mi nivel que había mostrado en mi anterior equipo me costó bastante pues pero gracias a Dios conseguí a una persona que me colaboró y me ayudó a salir de ese bache que tenía ¿Hable de eso? No ahí me lo reservo ¿Pero alguien que tiene que leer desde los políticos o externo? No alguien afuera del fútbol a lo mejor a lo mejor un psicólogo una psicóloga ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo no quiero especular porque o una persona con experiencia que le dijo mira trata de ubicarte esto no lo voy a decir esto no lo voy a decir por Walmer Pacheco particularmente Karina pero a veces en la vida y si pega pega pero a veces en la vida hay que hay que escoger bien sus vicios porque evitar los vicios es imposible si apuestas si fuma cigarrillo si tomas imagínate te gastas la plata en quién sabe todo a la misma vez está grave pero si escoge bueno yo solo voy a apuntar solo voy a fumar cigarrillo pero no voy a tomar solo voy a bueno no voy a entrar en detalle pero lo que digo si tú escoges bien tu vicio porque es imposible evitarlo completamente pero quizás si te enfocas en uno como tu desahogo y quizás el vicio para algunos es ver Disney Plus yo estoy tratando de entender a dónde quieres llegar yo sé por dónde en todo caso si hemos dado algo lo que yo pienso es que a veces tú ves las personas que después de estar viviendo una vida un poco un poco loca en vez de simplemente cambiar radicalmente escogen mejor cuál es eso y yo no estoy diciendo que esto tiene que ver con el papel cachaco pero si le voy a decir que mala influencia dijiste que el hombre tenía un acento cachacón y ahora medio grupo de oyentes dicen que oye sí que tiene acento de cachaco lo que pasa es una cosa cuando uno está queda el aire pero te apuesto que si ellos él habla nadie se da cuenta de que el cachaco a mí me parece más cachaco habla nuestro amigo Raymond Hernández y no ha ido allá no pero él más que todo este cambio este cambio se debe es que es precisamente por el ambiente lo que es lo que es Barranquilla porque él se dejó influenciar por todo lo que hay alrededor de Barranquilla porque en el semestre anterior andaba de Larindarán y él lo reconoce que la verdad es que bueno con la miel algo se le diga y inclusive él manifestó que bajó 5 kilos en el momento de reanudarse bueno ya cámbienme el bailadito ese es el baile de vaca de vaca sí el tírate tírate oye pero esos 5 kilos me huelen a tú sabes cuando uno deja de tomar uno pierde lo que llaman peso de líquido ajá más o menos serían quizás yo lo que le entendía a él en una de las respuestas que dio fue físicamente no aguantaba pero en los últimos dos partidos metí un pico de los 89 minutos me di cuenta que ya las paticas no me tiemblan sí yo creo que físicamente ha pasado por un proceso de adaptación no solo de nuevo al clima sino al estilo que requiere Juan Cruz Real que es diferente y distinto a lo que requiere Alexis García el fútbol prehistórico de Alexis García pero fíjate mental madurez mentalmente por eso siempre hemos dicho aquí y Abel González siempre lo mencionamos la importancia de tener un grupo de expertos que ayuden a los jugadores a manejar precisamente esos conflictos internos mientras están en el juego los psicólogos son importantes muy importantes en cada equipo mira Karina por ejemplo en lo que se ha convertido Willard Dita después de salir de Junior Roger y Dita ahora parece Maldín y Dita lo que llama lo que llama lo que llama Klopp un gigante mental eso es lo que parece Dita hoy en día en Nubles parece un gigante mental porque talento todos sabíamos que él tiene talento que tiene mucho potencia pero era algo mental hay jugadores en el Junior que todavía no han pasado estando aquí más tiempo no han hecho lo que ha hecho Walmer Pacheco